Hola a todos como estan, espero que esten bien, hoy les traigo un video tutorial de como hacer una especie de aura para tus dibujos de personajes que tengan poderes o algo parecido, comencemos. Como aca pueden ver tengo ya el personaje casi terminado, incluso tiene sombras y luces, pero mas adelante les estare agregando muchas otras que haran que el dibujo destaque. Empezamos agregando una nueva capa, esto va a ser el boceto de Laura. Para el boceto escogí un color blanco porque el dibujo como tal que estoy haciendo es con colores muy oscuros, así que no me beneficia usar negro, pero esto va a depender de que si su dibujo tiene ambientaciones de este tipo o tiene otras. El siguiente paso es que iremos a la sección de herramientas en mi caso porque estare usando la herramienta de regla radial, porque en el dibujo como tal quiero que el aura salga digamos que este alrededor del personaje, como que sale alrededor de su cuerpo. Entonces por eso estare usando esta regla que es como un circulo que me ayudara para que esta forma quede asi. Y estare haciendo unas lineas, unas asi como digamos la linea de la vida y unas no tan cercanas y sino muy esparcidas asi como estan viendo. Y por ultimo estoy haciendo como una especie de fuego entre comillas, esto va a ser tambien parte del tutorial, que va a ser como una especie de poder que tiene el personaje. Y recuerden que en la parte izquierda estoy colocando los pinceles que estoy usando. En este caso estoy usando el pincel borrador de partículas L para que tenga esta textura. Para hacer este tipo de auras mágicas o con poderes, tambien es beneficioso usar pinceles como estos que tienen ciertas formas. Por ejemplo podemos usar las que son de nube real o las que son parecidas y que tengan digamos unos finales y comienzos diferentes como los primeros que usamos. Agregando tambien detalles con el pincel con el tamaño muy pequeño y tambien grande para que tenga bastante variedad. Con lo que me refiero a la linea de la vida es que estas sean como lineas unas mas alargadas que otras, estas pueden estar digamos bastante pegadas y otras muy separadas y muy finitas. O tambien pueden ser muy gruesas, a eso me refiero. Aclaro que estas van a ser mucho mas exageradas a la de una linea de vida real. Para el siguiente paso voy a estar usando el lienzo que es transparente para poder ver mejor, porque en una nueva capa vamos a hacer el liner por asi decirlo de nuestra aura. Activaremos la regla radial nuevamente para empezar. Y tambien vamos a activar la atenuacion de un 50% en las dos, para que el comienzo y el final nos queden punta. Estoy usando un color oscuro porque el personaje en si tiene este tipo de tonos y porque siento que va a destacar bastante a la hora de que vayamos a usar los modos de combinación y de fusión. Y aca estoy desactivando el fondo para que veamos como esta quedando. Asi estoy haciendo, haciendo formas diferentes, no todas igual, para que entonces estas tengan mucha mas armonia y que pareciera que fuera el poder que esta sobresaliendo del personaje. Una cosa importante es que no necesariamente tiene que ser de forma circular, tambien puede ser ovalada y tambien puede ser de otras diferentes maneras. Esto va a depender del poder del personaje. El siguiente paso será clonar la capa donde esta el liner de nuestra aura. Asi como pueden ver. Esto es para hacer una manera de combinación. La capa que queda por debajo la vamos a transformar en modo añadir. Mientras que la capa que esta arriba la vamos a desactivar un momento. Y usando el bloqueo alfa vamos a colorear esta parte con un tono mas claro. Asi como estan viendo. Esto es para que con el modo añadir este color sea mucho mas saturado, sea como un tipo neón. Para que este se vea mucho mas poderoso y para que la iluminación del dibujo sea mucho mas llamativa. Ustedes pueden ir probando que tipo de tono quieren para que se vea mucho mas brillante. Acá estoy probando con otro tono que al final fue el que con el que me quede porque siento que le da mucho mas brillo y eso es lo que yo quiero. Una cosa tambien que hago mucho cuando hago este tipo de dibujos que tiene mucha iluminación tipo neón. Es que clono las capas que son añadir por ejemplo en este caso. Esto se va a clonar y por lo tanto el brillo va a ser mucho mas intenso. Este no se si es un tip pero es algo que hago con regularidad. Y casi terminado vamos a estar en la capa que deje por encima de estas que ya trabajamos. Y vamos a usar el borrador partículas L con un tamaño bastante grande para ir borrando estas partes que o bien las pueden dejar asi o bien pueden seguir los siguientes pasos. Yo lo hago para que se vea mucho mas brillante y en realidad esto va a quedar mucho 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 mas brillante porque al final le vamos a añadir las luces correspondientes al personaje. Tanto para que el personaje y tambien el fondo destaquen y no solo uno. El siguiente paso va a ser unir las capas. Esto es lo que va a hacer que se intensifiquen mas los colores. Así como estan viendo lo puse en retroceso y el que esta actual para que vean el cambio. Y como opcion tenemos agregar una nueva capa, usar la opcion de recorte y el modo multiplicar. Esto es para hacerle una pequeña sombra alrededor de nuestra aura. Esto es opcional ya que podemos dejarlo asi o podemos usar esta sombra. Yo lo uso porque quiero que el personaje o ustedes vean el centro del dibujo como tal. Como que quiero que eso es lo que destaque mas y es lo que llame mas la atencion. El ultimo paso sera usar los filtros de por ejemplo en el caso de difuminado. Vamos a usar el desenfoque de lente para que estos tengan una especie de movimiento. Y para que sea mucho mas magico. También podemos usar el difuminado en movimiento que tambien es totalmente válido. Vamos a usar los grados o los valores bastante bajos a excepción de uno. De todas maneras pueden sacarle capture para que lo tengan guardado. Continuando con el video quiero primero agradecerles a ustedes por haber participado en instagram. Porque hace algún tiempo había pedido una colaboración con ustedes. Sobre quien me podía prestar sus OC o su personaje original. Y en este caso su techie fue la que me lo presto por asi hacerlo para hacerle un fanart para el video. Es una dinamica que tengo hace algún tiempo pero esto va a ser digamos que su OC va a ser el modelo para el video. Por ejemplo el video de aura en este caso fue de un personaje que ella me presto que es una especie de bruja. Y por haber participado se lleva como regalo el fanart. Asi que esas son las dinamicas que yo tengo en instagram. Aqui se los dejo para que si tienen me sigan y bueno espero que les haya gustado. Y para continuar con los detalles del dibujo final les recomiendo que vayan a un video que hice sobre la iluminación. Sin mas que decir nos vemos en un proximo video. Chao